Espuma de achicoria con gelatina de orujo de hierbas. Los ingredientes que nos hacen falta para este plato son gelatina, yemas, nata, leche, azúcar y achicoria. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar la nata con la leche. A continuación, que está calentando, añadimos el azúcar. La gelatina, que hemos tenido con un poco de agua para que se ponga tierna. Lo vamos mezclando, que se vaya diluyendo la gelatina. A continuación, añadimos las yemas y meneamos un poquito enérgicamente para que mezclen. Cuando ya están mezcadas, empezamos a trabajar, y en este momento vamos incorporando la achicoria soluble. La vamos a estar trabajando hasta que llegue a una temperatura de 75 grados, quedando la textura de natillas. A continuación, lo dejaremos enfriar, para luego poner dentro del sifón. Cuando toma la textura, retiramos, como hemos dicho anteriormente, y dejaremos enfriar. Para hacer la gelatina de orujo, calentamos un poquito el recipiente, añadimos el orujo. Y a continuación, ponemos las gelatinas. Y con una cucharita, disolvemos. Y con una cucharita, lo disolvemos. Apartamos del fuego. Cuando está mezclado, lo ponemos en las copas. Y a continuación, lo pondremos en el frigorífico. Hasta que cuaje. Después de hacer la crema de achicoria, la hemos pasado por un colador, para quitar las impurezas, y nos quede fina y delicada. Ahora la ponemos dentro del sifón. Y así, mezclaremos un poquito, y la dejaremos reposar 20 minutos. Pondremos encima de la gelatina de orujo de hierbas, un poquito, vamos a darle así, para que dé calor, de helado de leche merengada. Vamos a darle, muy bien. Y ahora pondremos la espuma de achicoria. La acompañamos con una hierbita. Y le echamos un poquito de achicoria soluble. Y aquí tenemos una espuma de achicoria, con gelatina de orujo de hierbas y helado de leche merengada.